como están cracks bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tengo un invitado muy especial mi papá y te hago yo estaba por allá porque me trajiste para acá bienvenidos a un nuevo vídeo bueno te hago un partido muy difícil no muy complicado contra el equipo se llama escorpiones negros un equipo con mucho talento muy fuerte físicamente unos niños muy bravos no una dura derrota y nos pegaron una pena sí pero hay que seguir trabajando muchachos bueno no olviden suscribirse darle like y compartir este vídeo y que tenemos para los seguidores con el tema de forma y te hago cuéntame bueno muchachos todo aquel que quiera jugar for me conmigo es simple lo único que tiene que hacer es seguirme en instagram como tiago portero 1 y listo y en este vídeo comenta tu id de Fortnite para que yo te agregue a la sala de juegos privada solamente para los seguidores de instagram bueno muchachos vamos a calentar y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este muchacho me llena de orgullo. Para que te traje. 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 Para que te traje.